Se van a poner muy tristes, se van a poner muy tristes, cuando me miren llorar. De mí a mí, yo, pero a él solamente, que nos traje a los dos. Amarmos eternamente, cuando me dejes de amar, el sol, el cielo y la luna. Se van a morir conmigo, se van a morir.